Una inyección de ibuprofeno donde no tenía que colocarla, terminamos con esta señora con lesiones gravísimas. ¿Sabes lo que pasa? Que las clínicas quieren abaratar costos, entonces a los médicos o a los enfermeros... Pero no se puede abaratar costos en el tema de la salud. La salud es la garantía de la vida. Yo comparto con vos, 100%, de hecho defendemos los derechos de los más vulnerables, pero yo te digo, puesto los ojos en las clínicas, quieren abaratar costos, contratan personal que no son idóneos, porque a lo mejor con un simple curso de enfermería y no con la licenciatura... O nunca está el personal suficiente. O nunca está el personal suficiente, son monotributistas. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires hizo todo un problema con los enfermeros, le bajó la categoría de licenciados de enfermería a un simple curso y eso degrada la salud. Por eso hay una responsabilidad, una cadena de responsabilidad importante. El tema que baja el título no es el tema de la enseñanza, no tiene nada que ver. Sí, porque la enseñanza es la formación, las prácticas, vos con un simple curso no podés. ¿Sabés una cosa? Hay faltantes enfermeros en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Es uno de los empleos que aconsejan embarcarse... Incorporarse. ...porque se jubilan y no hay nuevas incorporaciones. Es verdad. Los jóvenes estudian enfermería... Hay más médicos que enfermeros. Claro, tal cual. Sí, es verdad. Ahora, lo cierto es que vos tenés una señora que perdió prácticamente el intestino, perdió la calidad de vida. La señora que entró por un dolor de espalda y terminó sin el brazo. Esos casos se replican muchísimo. Lamentablemente, y acá nosotros siempre digo lo mismo, lo miramos con ojos de Capital Federal, donde hay un abogado o una abogada a mano. Pero vos vas al interior del país, primero que los abogados generalmente están todos conectados, interconectados con los que más pesan en el pueblo y no tenés clínicas, tenés que hacer recorridas de 60, 70 kilómetros para atenderte, no hay guardias, no hay enfermeros, no hay nada en el interior del país. Están totalmente abandonados. Y cuando llegan... No en todos los lugares. Sí, gran parte de los lugares es del interior del país. El tema acá... Yo te invito... Acá el tema es la falta de atención. No, no, no. El tema es la falta de atención. No, ¿sabés por qué? Cuando vos te atienden mal. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Como le pasó aquí a... O no te atienden, porque gran parte del país no tenés clínicas. No tenés clínicas al servicio del PAMI. ¿Por qué? Porque como no les deja rédito, porque, te vuelvo a decir, lo ven como un lucro, termina siendo que el jubilado tiene que trasladarse 200 kilómetros, como mucho, pero 60, 70 kilómetros para hacerse a lo mejor una radiografía de tórax, porque no hay hospital municipal y porque el PAMI no da prestaciones. KONIEC Gracias por ver el video.